Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. No sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os debéis o sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, ursiladas y mamarracadas, porque vosotros sois inteligentes y despejados, sobre todo, y esta es la razón fundamental, ois nobles y bravos. Y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. ¡Aíralo, aíralo, aíralo! ¡Gracias! ¡Gracias!